Bajo la mirada de un fiscal ucraniano, decenas de investigadores con chalecos y cuadernos cavan hoyos y fotografían el suelo sembrado de banderines rojos cerca de Gerson, en el sur de Ucrania. El objetivo, probar y culpar por delitos medioambientales a las fuerzas rusas. En caso de concretarse, sería la primera denuncia de ecocidio. Se trata de las consecuencias de la destrucción con explosivos de la presa de Kajopka sobre el río Dnieper, el 6 de junio. La ruptura provocó grandes inundaciones en el sur del país, dejó decenas de muertos y daños valorados en miles de millones de dólares. Moscú y Kiev se culpan mutuamente de la catástrofe, pero la presa está en una zona bajo control ruso y el ejército ucraniano cree que Rusia intentó frenar una contraofensiva inundando la región. Ahora 172 fiscales y 285 investigadores trabajan junto a ecologistas bajo supervisión de la policía científica ucraniana, en esta zona que es bombardeada sin cesar desde que las fuerzas rusas se retiraron de la ciudad a fines del año pasado. Y todo los raquilados, los raquilados, los raquilados en la tierra, los raquilados, los raquilados, llegan a nosotros, por lo tanto, su ropa, los raquilados, los raquilados, los raquilados, los raquilados, es esa tierra que fue adentrada. El cargo de ecocidio fue incluido en el Código Penal Ucraniano en el año 2001, y la idea de este equipo es poder procesar a Rusia tanto de manera nacional como internacional. Las leyes de la Corte Penal Internacional no prevén todavía el delito de ecocidio, aunque su artículo 8 define los crímenes de guerra que dañan el medioambiente. Para que la denuncia tenga éxito, Ucrania también deberá probar la responsabilidad de Rusia en la explosión de la presa. Por eso hay decenas de investigadores abocados a esta tarea. Para los científicos que colaboran con la justicia, el ecocidio es innegable. Aunque todos los conflictos son nefastos por la naturaleza, este conflicto lo es especialmente, ya que a diferencia de otras guerras limitadas a una zona muy concreta, la línea de frente es...